La fiesta que te hará recordar aquellos gloriosos años 70, 80 y 90. Una fiesta sin precedentes en Bolivia. Más de 30 años de clásicos en una sola noche. Bonnie M. en Bolivia. Única presentación en La Paz. Este viernes 27 de julio en el COE. Es una producción de Total Entertainment y Worldwide Live. Info y reservas. La, 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 la.